Buenos días a mi bella provincia, buenos días a mis usuarios, estoy de verdad sumamente contenta, ya estoy aquí, ya quiero comenzar a hacer, tengo muchos proyectos que vamos a trabajarlos juntos con todos y vamos a llegar a que esto sea un éxito total. Mis primeros 100 días, 100% la fachada, la mejora de la infraestructura, la pintura, la cortada de hierbas, la basura y sobre todo el agua, sabemos que ahora vamos a comenzar con tiempos de lluvia aquí en Colón, que un día llueve, mañana no, los que somos de Colón lo sabemos, así que estoy trabajando fuerte para poder comenzar a limpiar todas esas alcantarillas, esa renovación, para que no se nos inunden las calles y demás, eso quiero hacer dentro de mis primeros 100 días. Para traer nuevos mercados a la zona libre de Colón, primero tengo que cambiar la fachada, la infraestructura y ofrecerle a ese comercio exterior algo nuevo y eso pronto lo vamos a ofrecer. Claro que sí, eso está dentro de mis proyectos, vamos a levantar el movimiento comercial, pero como lo dije, vamos a levantar el movimiento comercial, pero trayendo cosas nuevas para que los clientes que quieran venir a invertir tengan nuevas cosas en zona libre de Colón.